La selva amazónica de Ecuador fue el destino del premio Goldman este año, otorgado a dos indígenas de la etnia ECOFAN, Alex Lucitante y Alexandra Narváez, por su histórica victoria judicial, que permitió proteger sus territorios sagrados de un mal común para los indígenas, la minería de oro. Recibir el premio Goldman simboliza la esperanza. Espero seguir con esta lucha para cuidar la Amazonía y la vida. Este premio es un símbolo de la fuerza colectiva de los pueblos indígenas por la defensa de nuestro territorio y de nuestras vidas, por el futuro de nuestros niños. Este 2022, los ecuatorianos han sido los únicos latinoamericanos en llevarse el considerado como el Nobel del Medio Ambiente, un logro nada fácil, que comenzó en 2017, cuando Narváez formó una guardia indígena para monitorear y frenar las actividades ilegales en su territorio, con lo que descubrieron campamentos mineros improvisados. Al enterarse el lucitante, sanador tradicional y estudiante de Derecho, se unió a Narváez y empezaron la lucha juntos. Tras meses de batalla e investigaciones con drones, en 2018 consiguieron anular 52 concesiones ilegales de extracción de oro, protegiendo así 32.000 hectáreas de selva tropical virgen y biodiversidad en la comunidad de Sinangóe. Según los ganadores, este es un premio para todos los pueblos indígenas de Ecuador, que llevan años luchando contra la deforestación de su territorio por las actividades petroleras y mineras.